Bueno, vamos a jugar el nuevo mapa de PUBG, creo que su nombre es Savage, es el mapa más pequeño, 4x4, la idea es contrarrestar el apogeo que ha tenido Fortnite por sus partidas tan cortas, porque el mapa es más pequeño, este mapa es la mitad del original de PUBG, 4x4, creo que es del mismo tamaño que el de Fortnite. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué tal es, me he dado cuenta que la optimización inicial no es tan buena, por alguna razón los FPS apenas uno cae y pasan 1 o 2 minutos son muy bajos, estoy hablando de 35, 40, 45 FPS, algo muy poco jugable, ya que el ideal es un mínimo de 60. No sé por qué pasa, tengo una 1080 Ti, un Ryzen 5 a 3.8 GHz, pero bueno, lo bueno es que no dura tanto tiempo y luego se normaliza solo. ¡Oh, Dios! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Qué pasa, qué pasa! Yo me voy a ir a la Adriana que... ...que es una Sienda América de 6, digamos, la próxima Adriana que... ...pero la que estaba, lo que estaba... ...pero la que estaba... ...fue true... ...rápido, rápido... ah 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 este sonido de las puertas si está bien paila ya empezaron mis papas a hablar dios mío vamos a arriesgarnos no 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 ¿Dónde está? Uy Bueno, vamos Vamos por las cajitas ¿Es una caja o no? Bueno Uy, no había puesto el arma en modo automático Importantísimo Ya que la UMP Bueno, todo este tipo de armas Las coges en modo de una sola bala Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ves un enemigo, no te das cuenta Dejas un video de clic para dispararle Y disparaste una bala Se voltea al mal Te dispara y te mata Me ha pasado No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí está Espero que no me haya visto Manda recogida ¡Uy! ¿Ahí está ahí? ¿Acostado? Ah, lo mataron ¿Quién lo mató? ¡Hijo de puta! Estoy... ¡Uy! Ah, estoy en el mapa ¡Rifle! ¡Hijo de puta! ¡Qué mentira el juego! ¡Uf! Puta, ¿escuché algo o no? ¡Gracias! 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 Pasco nuevo Estas puertas son lo mejor para avisarte que alguien está en tu edificio Hue puta vaina para sonar duro Que poco de rifles generalmente la Pues yo no creo la verdad que la cantidad de rifles que hayan en este mapa sea Tanta como la que hay en este En esta versión de prueba Porque no tendría sentido Realmente hay demasiados Rifles Vamos allá Vamos a ver esta vida energética Y colocar 30 balitas 458 Este fue el primero que mate Esta fue el primero que mate Es como una lancha Es como una lancha Papi cerrarme la puerta por favor Papi cerrarme la puerta por favor Gracias Gracias Vamos a ver No veo nada Ahí está Mírala No, esto no Es muy... Le di al carro nomás Hací mucho No, esto no ¿Dónde estará? Eh... ¿Dónde estará? Si ven la cantidad de rifles que hay O sea, no es normal Eso jamás en la vida va a pasar en PUBG Aunque si pasa Será excelente Pues acá Todos quedamos con Con rifles No, vete Vete, 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 vete Ya los círculos se empiezan a cerrar mucho más rápido Empiezan a hacer mucho más daño Haciendo que la gente tenga que Encontrarse obligatoriamente Vamos a ver si vemos a alguien venir De pronto caminar por acá Aquí está Lo voy muy tarde, por dios ¿Qué puede pasar por ahí? Vamos a ver Ahí está, míralo, 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 míralo Escucho a alguien Escucho a alguien Uy, estoy dentro de la zona Aquí no me muevo Porque quiero ganar Quedan trece Trece y yo Quedan trece Vamos a ver Vamos a ver Soy un soldado Un soldado de verdad 10 segundos se cierra el círculo No Estoy seguro que aquí hay alguien Pero no me quiero gastar la última granada que me queda Quedamos once, somos once Vamos a ver Si El círculo se cierra Ya somos diez Estamos en el top diez Siete kills Está bien Escuché algo también por allá No creo que todo depende del siguiente círculo Igual voy a usar El siguiente círculo para caminar Pegadito ¿Saben cómo se mueve lento? Entonces la idea es caminar con él Para cubrirme la espalda Es algo que mucha gente hace Entonces hay que tener mucho cuidado con quien tengo cerca Igual todo depende del siguiente círculo Lo más probable es que vaya por este lado del puente Lo digo porque soy tan de malas que siempre es así Ya van a ver A ver A ver A ver A ver A ver A Si se mueve muy lento Si se mueve muy lento Ay que belleza Que en todo el portecito Lo que quiere decir que si alguien aquí Tiene que salir obligado O lo mata el círculo Y tiene 15 segundos para hacerlo Y tiene 15 segundos para hacerlo Nice, nice Vamos, permita gana esto, gana esto Gana esto que tienes que subirlo a YouTube Ahí viene, ahí viene Ahí Ay, ay, ay 6 Pues 6 y yo 7 Pues 6 y yo 7 Eso, dense plomo, dense plomo Bueno Bueno Es un mapa muy bacano la verdad Si se dan cuenta Si he cambiado mucho Porque quiero ganar Pero ha habido mucha acción Siempre escucho disparos Tuve momentos de acción Pues frecuentes Con eso conseguí los 7 kills Eh, el mal no estaba ahí entonces Uy, ahora si me jodí 20 segundos para movernos Auemary Esos Un plan Esos Un plan O Un plan Buen puta ¿Dónde están? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, me culió, me culió el círculo! ¡Uy, marica! A ver, para inquietar, rápido, rápido, rápido ¡Puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corre y acuéstate ¡Hue puta! Otro por allá abajo Son tres ¿Dónde está el otro? ¡Hue puta! ¡Dispárale, maricón! Malparido camper ese ¡Hue puta que no salió! Bueno Buen mapa, bacano, muy divertido ¿Qué opinan? No olviden participar por el mouse y mousepad Para que jueguen como un gamer de verdad ¡Saludos!